¡Hola Cochoplatillas! Bienvenidas a mi canal, hoy os traigo un vídeo de maternidad, que es lo que toca y quería aprovechar que me ha llegado mi nueva adquisición y es esta mochila de porteo que veis aquí, de la marca Lili Putty esta la he conseguido yo en la tienda Cada Mochuelos Olivos, lo pondré por aquí abajo y en la cajita de información y bueno, ya sabéis que yo antes tenía la Ergo Baby así que os quiero hablar un poco de lo que son estas dos mochilas de porteo puesto que son las que yo conozco, con cual me quedaría y también quería hablaros sobre el porteo, ya que muchas de vosotras me habéis preguntado muchísimo, 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 muchísimo y muchísimo, ¿verdad? así que bueno, pues ya hago un vídeo así y lo recopilo todo y os digo la primera pregunta es ¿qué es el porteo? el porteo se podría definir como un tipo de crianza ahora se suele decir que es la crianza con apego pero yo no estoy de todo de acuerdo con esa palabra creo que todos los niños están criados con apego están criados con respeto y cariño siempre y cuando no sean maltratados o estén en unas condiciones malas creo que cada madre-padre intentamos hacerlo mejor por nuestros hijos y por nuestra unión familiar por eso pienso que un niño puede estar criado con apego le lleves de porteo o no le lleves de porteo hagas colecho con él o no hagas colecho con él ¿qué es el porteo? el porteo se define como un estilo de crianza en el que nosotros llevaremos a nuestros hijos cogidos o sea, nosotros los llevamos encima hay personas como abuelas, madres, tíos, primos que nos dicen que es que nos hemos vuelto muy modernas que es que bueno, que es que se nos va a malcriar porque le llevamos todo el día cogido pero esto no es del todo cierto si lo pensáis, o sea, en los tiempos de los caníbales ya las madres llevaban cogidos a sus hijos y hacían lo que es el porteo lo hacían en esa época con pieles luego a lo mejor pues lo hacían con telas y ahora pues tenemos unas herramientas más avanzadas que nos permiten pues tener las manos libres que nuestro hijo vaya seguro, cómodo y de una forma ergonómica luego no sé por qué nos extrañamos porque la mayoría de los mamíferos cogen a sus crías y por así decirlo, pues los lleva por si hace la segunda pregunta es ¿qué es un portabebés? que parece como una pregunta muy absurda pero a la vez es muy importante saberlo un portabebés es una herramienta que nos facilita a los papás llevar a nuestro hijo cogidos pero con las manos libres, ¿no? de una forma que el bebé esté seguro y esté cómodo esto nos va a facilitar, por ejemplo hacer labores domésticas a cocinar, a poner una lavadora o a ir a por el pan mientras que el bebé pues está durmiendo está amamantando o está simplemente disfrutando de su madre o de su padre hay estudios que aseguran que un niño que es porteado es un niño que se siente más seguro que tiene más éxito en la lactancia materna que es un niño que también pues refuerza este vínculo con su madre y con su padre que es un niño que llora menos y que se siente pues eso, más seguro debemos de pensar que nuestro bebé ha estado nueve meses en nuestro vientre en continuo movimiento porque nosotros nos movemos continuamente escuchando nuestros latidos del corazón y calentitos dentro de nosotras entonces el portear nos asegura eso nos asegura que nuestro bebé vaya cerca de nuestro pecho que vaya oyendo nuestros latidos del corazón que se sientan seguros y que estén en continuo movimiento entonces es recomendable que fuera del vientre el bebé tenga un entorno lo más similar al que ha estado durante esos nueve meses y al que ha estado acostumbrado siento por el revoloteo que está que Martina viene luego hay tipos de mochilas portabebés las que son ergonómicas y las que no son ergonómicas obviamente las que no son ergonómicas muchas veces te engañan porque en la caja te ponen ergonómica y no lo son pero os voy a dar unos tips para que podáis encontrar o saber cuáles son ergonómicas las ergonómicas son las que respetan la fisiología y la anatomía de nuestros bebés siendo recién nacidos hasta que son ya bebés más mayorcitos y también tiene que respetar la fisiología y la anatomía del porteador o sea de la mamá o del papá el bebé nunca debe ir con la espalda erguida o sea totalmente recta sino que debe de respetar su curvatura lo que me ha costado decir curvatura no sabéis cuánto he grabado esto pero es horrible curvatura natural de la espalda y su posición fetal nunca un bebé recién nacido debe de ir en posición ranito o sea espatarrado ni forzar la posición simplemente le debemos de llevar en posición fetal su posición natural la otra pregunta es qué ventajas tiene el portear y tiene muchas ventajas de verdad muchas ventajas de las que os voy a hablar ahora la primera es que están más seguros con el contacto de su padre o su madre por lo tanto suele llorar menos el segundo es que duerme más horas y durante periodos más largos la tercera es que reduce el cólico de lactante esto es porque el bebé se encuentra en un movimiento continuo en una posición vertical el calor de la madre favorece la digestión y la expulsión de los gases otra ventaja para mí muy importante es que se afianza mucho mejor la lactancia materna sobre todo lo que es el primer mes los primeros días para mí fue como una salvación tener una mochila portabebés porque el bebé está en contacto directo con la madre entonces pues cuando quiere coger la teta ya sea para amamantar porque tiene hambre o porque se quiere calmar pues la puede coger con facilidad otra de las ventajas es que el porteo contribuye a una estimulación multisensorial que es muy importante para el desarrollo de nuestros bebés la última ventaja así que yo le sacaría es que se favorece un vínculo madre e hijo o padre e hijo increíble con la importancia que tiene esto para el desarrollo evolutivo del niño ahora vamos con las ventajas que tiene para nosotras para las mamás que algo o para los papás que algo nos deberíamos de llevar o no tienes una mayor libertad y una mayor autonomía para hacer lo que quieras no tienes que estar pendiente de si el bebé está bien está mal a ver que le echo un vistazo a ver si llora no llora corre que voy a voy a hacer esto corriendo a ver si se va a despertar porque mientras pues podemos hacer las labores de la casa podemos cocinar podemos poner una lavadora tenderla salir al jardín sin problema de que el bebé pues se quede en casa todo este tipo de cosas no las va a facilitar también se ha demostrado que la madre que portea tiene un vínculo afectivo mayor con su bebé ya que el contacto físico prolongado entre madre e hijo está demostrado pues que eso despierta sensaciones de amor protección seguridad ternura ya sabéis ¿no? etc luego a nivel fisiológico o sea que algo que nos llevamos nosotros para nuestro físico es que está demostrado que se fortalecen los músculos de las lumbares cervicales y el abdomen yo creo que con esto más o menos ha quedado claro el porteo porque portear que es el porteo que es una portabebés y todo este tipo de cosas así que voy a pasar con mi experiencia y las dos mochilas de porteo que yo he utilizado nosotros la primera mochila portabebés que compramos que tuvimos fue la Ergo Baby esta es la Original Bundle of Joy no estoy muy segura del modelo bueno es esta de aquí la que tiene las tres posiciones la de adelante lateral y para atrás la cogimos en color negro y cogimos el pack que te venía lo que es el reductor ¿vale? esta es la mochila que es en negro hay de más colores pero bueno Jonathan la cogió en negro bueno esta es la mochila es la este 100% algodón te viene con su capucha por si le molesta pues el viento hace aire sol pues le protege y también pues si estás dando lactancia materna y no pues no quieres sentirte observada pues también se la puedes poner luego te viene aquí como un bolsillito en el que puedes guardar la capucha y luego te viene pues un bolsillo lateral ¿vale? esto va así imaginaros luego lleva un bolsillo lateral aquí en el que bueno se supone que es para llevar pues bañales o toallitas o la crema de culete o alguna cosilla yo solía llevar lo que es el móvil y las llaves la verdad porque aquí gran cosa no te cabe pero sí que viene bastante bien y nada luego pues el protector que es para ponértelo los los cierres para regulártelo las tiras las tiras que son para bueno pues para también para ajustártelo y tal yo me compré el pack este que es el de en el que te viene el reductor para utilizarlo desde que nacen hasta los 5,5 kilos ya que la mochila Ergo Baby ya que la mochila Ergo Baby no te deja portear al bebé hasta que no tenga 5,5 kilogramos así no tienes el reductor y este es el reductor que también es de algodón y nada te viene con esto para ponerlo aquí y ajustarlo y luego el bebé pues va aquí dentro en una posición sentadita se le agarra y se le ajusta para que vaya así envueltecito te lo metes y luego te lo metes aquí es un poco engorro digámoslo así porque sinceramente si estás tú sola sin tu sin ayuda de tu pareja es bastante complicadito manejarte tú sola y abrochártelo con un bebé tan pequeñito tan pequeñito a mí que yo soy poco flexible de aquí es difícil dificilito a mí me costaba bastante y bueno cuchofletillas a mí en general me ha ido muy bien como os comentaba antes es muy importante que la mochila sea ergonómica esta es ergonómica hace que la curvatura del bebé de su espalda sea la correcta que no vaya recto ni vaya erguido que sea una posición natural que las piernecitas del bebé vayan en ranita que su peso no recaiga en la zona de sus genitales y que eso luego no pueda llegar a tener problemas el cobertor lo que ayuda es que los recién ácidos pues tengan la posición fetal y que no vayan espatarraditos que no se les esfuerce que no cojan una posición que no es la adecuada pero es un poco engorroso como os he comentado antes y bueno la Arco Baby la Arco Baby la adquirimos en el corte inglés creo que es la venden en bastantes sitios también en páginas web pero bueno la cogimos en el corte inglés y nos costó alrededor de 140 euros si no fueron 140 euros fueron 139 porque con el reductor vale bastante dinero así que es bastante cara pero bueno sí que es verdad que yo la mochila es una de las cosas que digo que es imprescindible que es la mejor compra que he hecho junto a la bañera fetal que ya Martina obviamente no la utiliza pero que es la mejor compra que he hecho durante el embarazo de la que no me arrepiento para nada porque le doy muchísimo uso y estoy súper orgullosa de haberme gastado este dinero en esto y no en otra cosa también os lo digo que muchas veces lo barato sale caro y que a veces hay que invertir un poco en cosas que vamos a utilizar realmente y luego viene mi nueva adquisición que esta la hemos conseguido en cada mochola o su olivo os dejaré por aquí el como se llama la página web y en la cajita de información el link directo para ir a ella y bueno esta es la Lily Putty esta es la Stock Structured la Stock Structured de verdad o sea yo es que mi inglés es pésimo pero bueno vale al igual que Largo Baby te vale hasta los 20 kilos pero esta la puedes utilizar a partir de los 3 kilos y medio sin reductor así que eso es un punto muy bueno a su favor está confeccionada en la Unión Europea con algodón orgánico que para mi también es algo pues muy importante sinceramente el precio es muy ajustable es más barata que otras mochilas de porteo del mercado e incluso mejor que esas ciertas mochilas y es un portabebé muy cómodo porque ahora os voy a explicar por qué y muy práctico que vamos a poder usar hasta el final de nuestro porteo porque ya ahora también os diré por qué una de las principales motivos de que lo vamos a utilizar hasta el final del porteo es porque dura hasta los 20 kilos que es aproximadamente 48 meses al igual que Largo Baby luego me viene porque te viene con una bolsita que es así una bolsita super cuqui y se dobla genial o sea se recoge muy muy bien se plega fenomenal como veis mejor que Largo Baby porque Largo Baby es como más rígida por así decirlo no es tan suavecita y es así aparte de que tiene unos col unas sé que esto es lo menos importante de una mochila de porteo pero bueno no deja de ser una cucada y es que sus estampados son monísimos yo elegí este que es así en rosita y gris y me gustó mucho lo vi una monada así sería la Lilliput esta mochila ergonómica te viene con lo que es la capuchita con sus ajustables por si la quieres ajustar más a la cabecita del bebé o sea a lo mejor si la quieres ajustar más las capuchitas están muy bien sobre todo los 6 primeros meses de vida cuando damos lactancia si vamos al centro comercial o vamos a un restaurante queremos dar de amamantar a nuestro bebé pues esto nos va a facilitar pues que no se nos vea también esto pues nos va a permitir si hace sol o si se duerme o hace aire pues para que no le moleste ni la luz ni el viento ni el calor y está muy bien lo mejor para mí una cosa muy interesante es que que esta al contrario que Largo Baby vale tiene una cremallera en la que se puede quitar todo el la capucha esto viene genial para cuando los bebés ya van siendo más grandecitos tienen a partir de 24 meses pues esto ya no le vas a dar tanto uso aparte de que normalmente las capuchas vienen ajustadas para bebés pequeños porque luego ya esto a los bebés grandes pues como que se le quedan un poco pequeños y bueno está genial luego te vienen los velcros y los snacks para que las puedas ajustar mejor luego otra cosa que he notado mucho cuando me la he puesto es que es muy suavecita muy amullidita muy achuchable muy con muchos refuerzos y eso me gusta mucho me gusta mucho y lo echaba en falta el Largo Baby porque de verdad es como muy mullidita no sé muy achuchable una cosa que es una verdadera maravilla que he descubierto en esta mochila que si lo llego yo a saber antes bueno esta me durará para mi siguiente hijo seguramente pero es una maravilla y si yo lo hubiese descubierto antes que el Largo Baby no me hubiese dudado en comprarme esta antes que el Largo Baby es este reductor vale es como una especie de pañal por así decirlo por llamarlo vale me diréis que esto que ocupa un montón que es más complicado de poner mucho más engorroso a esto que solo tienes que meter al bebé y mucho más fácil de poner no es una maravilla esto es como una especie de pañal en el que metes al bebé le eleva varios centímetros porque siendo tan bebé pues es muy pequeñito tiene menos centímetros y tienes que elevarlo un poquito más a ti porque es llevar a partir de 3 kilos y medio o sea prácticamente de recién nacido sin embargo este no este no se ajusta a su posición natural de su cuerpecito de la posición que debe de llevarse tal luego la posición ranita para cuando son un poquito ya van teniendo 2 meses 3 meses así que está genial nunca fuerza lo que es la posición del bebé y normal y bueno lo que hará es que los primeros semanas de vida pues el bebé llevará los piecitos dentro y luego el reductor cuando ya veamos que se le va quedando pequeño que ya nos llega bien perfectamente pues le podemos quitar llevanos velcro se la podemos quitar perfectamente y ya está y ya pues utilizamos la mochila normal y corriente luego al igual que y luego al igual que largo baby la podemos usar alante que creo que se recomienda que vaya alante como de 0 a 12 meses luego en el lateral podemos estar en el lateral y atrás vale y bueno luego los ajustes son prácticamente igual que largo baby lo único que cambia son pues eso que son como más mullidito igual que esta que va a la zona del abdomen pues es como más mullidita o más grandecita que la de largo baby luego estas mangas igual muy mulliditas se ajustan igual aquí igual que largo baby se ajustan aquí si tengo que recomendar una u otra en relación calidad precio esta sin duda alguna porque esta es más barata me parece más práctica no deja de ser algodón orgánico el reductor me gusta muchísimo lo puedes utilizar a partir de 3 kilos y medio esto es más engorroso es más mullidita que sí que es verdad que el ser mullidita viene genial porque te protege más a ti y al bebé es como más confortable pero sí que es verdad que a lo mejor en verano puede dar un poco más de calor que esta pero en general esta es más baratita y es mejor mi punto de vista por todas las características que os he comentado antes yo soy una persona que doy muchísimo uso a largo baby como podéis ver y le voy a sacar muchísimo partido y creo que la que a partir de ahora voy a utilizar va a ser esta y nada yo os la recomiendo que si os tenéis que coger una u otra pues que os cojáis esta otra cosa que os quería puntualizar es que yo prefiero las mochilas o las mantey antes que lo que es un fular creo que un fular es como mucho más engorroso que tienes que aprenderte como me los paso por aquí luego me lo paso por acá luego me lo vengo por aquí luego el otro por aquí me hago un nudo aquí tiene que estar fuerte me parece como un poco más inseguro no sé a lo mejor no sé que hay chicas que lo utilizan y bueno que va fenomenal pero como que yo me apaño mejor con una mochila que tenga que hacer un click que tenga que ponérmelo ajustármelo y que vea yo que eso va realmente seguro aparte de que Jonathan lo primero que me dijo es fular no porque yo soy muy muy torpe no voy a saber ponérmela y una mochila pues no deja de facilitarte mal las cosas por eso es el simple hecho de que yo lleve mochila antes que un fular pero un fular también es ergonómico y está genial en esta tienda vale venden también fulares maitei aparte de este tipo de mochilas que también le podéis echar un vistazo por si a vosotros pues las mochilas nos gusta y preferís un fular bueno pues ahí yo sinceramente esta mochila donde más baratita la he visto es en esa página web y si no recuerdo mal estaban en en rebajas así que le podéis echar un vistazo y luego otra cosa que yo recomiendo para invierno otra cosa que os recomiendo para invierno que para mí es imprescindible creo que en la página web donde venden esta mochila también venden estos cobertores que son muy importantes para mí es un cobertor que se pone encima de la mochila de porteo y tiene cuello alto que le protege y gorrito para el bebé y es polar como veis polar aparte te viene esto como para que te vean te vienen unos bolsillitos para la madre y también te viene cuello alto para la madre y un gorrito me parece que está genial aparte tiene unos ajustables para que pues lo puedas poner y nada cuchifletillas que espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda que me haya podido explicar bien si de todas maneras tenéis algún tipo de duda o pregunta me lo podéis poner en los comentarios un besote muy 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 grande y nos vemos el próximo día y os quiero un montón mua un beso